Claro que sí, quisiera que nos dieras un consejo, porque sabemos que hay muchos saxofonistas que te siguen, que pues eres muy reconocido, quiero por favor también que les des un tip, que les des un consejo así. Bueno, cuando yo empecé yo tenía 11 años, hace 21 años de eso, así es que es una matemática, pero bueno, yo cuando yo empecé, pues yo mi meta era llegar a ser alguien que otra gente idolatrizara, a lo mejor no he llegado a eso, pero yo creo que Dios me ha dado mucha fuerza y mucha voluntad para sacar un estilo propio, el saxofón es un instrumento que necesita mucha dedicación, ¿verdad? y es un instrumento que identifica mucho a los grupos de estilo de Chihuahua como nosotros la maquinaria y bueno, la práctica es la única que, pues la que al final de cuentas la práctica es la mejor, ¿verdad? y yo todos los días, cuando estaba chavalito me ponía ahí a practicar mi saxofón para buscar mi sonido, identificar el estilo que yo iba a ser, ¿verdad? yo tenía siempre ídolos también, yo tenía, bueno, un ídolo mío fue el saxofonista de los Rileros del Norte, entonces de ahí me enfoqué yo, pero claro, pues entonces vas haciendo tu estilo propio y la práctica y la dedicación y el querer ser, este, que nunca muera, ¿verdad? la fe es la última que muere y bueno, yo en realidad pues, pues, pues me encanta el saxofón o sea, lo que hago lo hago con el corazón y yo creo que, que eso me ha dado resultado y pues, bueno, yo creo entonces hay que ponerle sentimiento muchachos, por favor Dios, Dios, pues, nos dio el talento, ¿verdad? o sea, que todo depende en cada, cada músico ya yo tengo unos compañeros también muy profesionales por ahí mi hermano Rory en el acordeón y segunda voz, que ahorita no está aquí pero, y mi compañero, mi compadre Sergio Soto en la primera voz mi hermano Tony en la batería, por acá Randy en el bajo eléctrico yo creo que todos, eh, hacemos un, o sea, hay que usar cinco dedos para hacer un puño uno solo no lo hace, pero claro que cada quien en su, en su, en su, en su instrumento tiene que hacerle su trabajo bien profesional, o sea, sobre todo, ¿verdad?